Antes de irnos a la pausa, sobre la designación de la senadora hasta el próximo 16 de agosto, Farideh Raful, figura importante del PRM en la capital, subcoordinadora de campaña nacional del presidente Abinader para las elecciones pasadas, que ha sido designada como ministra de interior y policía. A mucha gente ha sorprendido la designación de Farideh, Freddy Sandoval está dentro de los sorprendidos y hay quienes dicen, pero será una maldad que le añeco a Farideh nombrándola ahí. He escuchado eso, ahora en la pausa alguien lo decía, y he escuchado eso en varias personas, porque uno no le da, uno no asume ese perfil en Farideh Raful. Farideh es una mujer combativa, Farideh es una mujer activa. Yo entendí y sigo entendiendo que se cometió un error cuando el PRM no la llevó como candidata a senadora del distrito, que ella ganaba con facilidad, estoy seguro de eso. Por lo menos hacía mejor papel que el que hizo el candidato. Para mí ganaba, para mí ganaba, porque ella tiene un perfil parecido a quien ganó la senaduría, que es Omar Fernández, una mujer joven, dinámica, hizo para mí un buen papel para su partido como diputada y como senadora del distrito también, no lo hizo mal. Por eso yo no entendí, creo que se cometió un error y ese error ha debido ser pagado. Creo que lo que se ha decidido es un poco para reconocer o inventar el error que se produjo contra un cuadro político importante del partido de gobierno en la principal plaza política, la plaza más emblemática, que es el distrito nacional. Entonces, para mí se ha tratado de subsanar una decisión errónea que llevó al gobierno a embarcarse en pleno. Gobierno completo contra el candidato Omar Fernández y que a pesar de eso se impuso el candidato Omar Fernández y ganó la senaduría. Faride no se sintió cómodo y creo que no lo ocultó. Durante todo el proceso no se le dio tan entusiasmada, aunque participó de manera disciplinada de los actos de su partido. Se sumó a su campaña, la designaron su directora nacional de campaña del presidente Abinader y lo hizo. Cuando tuvo que ir a apoyar a Guillermo Moreno, supongo que mordiéndose las lenguas quizás, la lengua quizás, ella fue al acto de campaña, acompañó a Guillermo Moreno disciplinadamente, participó con él en el acto junto con el presidente de la República, la dirigencia principal del PRM, para dar una sensación de apoyo de unidad del partido. O sea, no se le puede negar a ella su integración a la campaña. Entonces ahora entiendo que el presidente de la República ha querido un poco compensar a Faride y le han colocado en una posición extraordinaria. El Ministerio de Interior, el que maneja la seguridad interna del Estado, es una posición sumamente importante, es la que coordina con las gobernaciones provinciales, es la que maneja los temas de la policía. El Ministerio de Interior es el jefe del jefe de la policía, el Ministerio de Interior es el jefe del director general de la Policía Nacional, que tiene bajo su responsabilidad más de 35 mil hombres y mujeres. Coordina los temas de asistencia con el Ministerio Público, tiene que ver con la Dirección General de Migración, tiene que ver con pasaportes. O sea, es un ministerio complejo, complicadísimo. Maneja la seguridad interna del país. Es una posición de mucha responsabilidad que le va a ocupar mucho tiempo a Faride. Y yo digo que no es el perfil de ella porque nunca la he visto involucrada con estos temas. Sin embargo, es un reto que pienso que ella va a asumir y del que puede salir bien. Ya le dio la gracia al presidente. Sí, pero le debo decir a ustedes, y es una información que creo que mucha gente ya conoce, le va a tocar a Faride Raful un momento muy especial en la vida del Ministerio de Interior. Al Ministerio de Interior, a partir de unos planteamientos que ha venido haciendo el presidente de la República, le corresponde una transformación especial. va a transformarse la ley que crea y que regula las actividades del Ministerio de Interior y Policía. Se le va a cambiar el nombre de Ministerio de Interior. Y se le van a integrar al Ministerio de Interior unas tareas fundamentales que tienen que ver con la seguridad interna. Se va un poco, yo diría que a complejizar el ministerio a partir de una nomenclatura distinta que va a operar cuando se apruebe la ley. El presidente lo va a someter, tengo entendido, la modificación del Ministerio de Interior en el discurso que habrá de pronunciar el próximo 16 de agosto en las cámaras del Congreso. Va a presentar el proyecto y va a presentar, como ya ha anunciado el presidente, la propuesta de modificación a la Constitución de la República. Entonces, en ese esquema que digo, el ministerio será mucho más especializado, mucho más complejo, en mi opinión, en lo que conozco. Y a Farideh Raful le va a tocar lidiar con esa parte. Es un desafío para Farideh, sobre todo, sobre todo, que el ministerio en manos de Jesús Vázquez Martínez, Chu, está cerrando con números buenos. Chu hizo una actividad hace poco para hacer lo que le llaman la rendición de cuentas. De hecho, el propio presidente de la República ha admitido que la tasa de homicidio ha bajado y que los planes de seguridad que se han ido articulando en el tiempo están dando resultado ahora, que en los últimos cinco o seis meses la tasa de homicidio ha disminuido a 9.95%. Venimos descendiendo de 20 y tanto en los últimos años hasta llegar a 9.95% por cada 100.000 habitantes, que es como se mide esto. O sea, a partir de ahí, Chu se está yendo con una gestión buena para los niveles en que comenzó, las dificultades que se generaron al principio, a mitad de la gestión de Chu, ha ido en el tiempo trabajando la parte que le preocupaba a la sociedad y al gobierno. Y le preocupa a la sociedad porque todavía sigue estando el tema de la inseguridad ciudadana como uno de los principales problemas en la mente de los ciudadanos dominicanos. Por eso digo, hay que seguir trabajando el tema de la seguridad ciudadana y hay que seguir trabajando sobre la percepción de la seguridad ciudadana. A partir de eso, creo que Chu, que lo mandan ahora a Nueva York, y bueno, para que se oxigene, me han dicho que Chu económicamente no anda bien, que tiene algunas dificultades materiales. ¿Con los préstamos? Nueva York, no, no, no. Los agrícolas. Chu ha vivido ciertamente de... Sí, los asuntos agropecuarios. Los asuntos agropecuarios. Y es un hombre que no se ha movido nunca en la abundancia. Chu ha tenido, tiene limitaciones económicas, como cualquier ciudadano promedio, es un hombre que tiene que trabajar para vivir. Y tengo entendido que ahora al mandarle a Nueva York, él habrá de acumular un dinerito ahí para el retiro. Yo le felicito, que se vaya tranquilo. Sé que él no quería eso. Ahí se consigue algo, Dani. Sé que él no quería eso. Algo se consigue aquí. Ahí se consigue mucho. Dani, usted decía que Farid no tenía el perfil para el cargo. Y yo diría que, aunque hay un precedente de una mujer anterior a ella que ocupó el cargo, que fue Rosa Julia de la Cruz en 1978, el ministerio como que no es adecuado para una dama por esa complejidad de la tarea que hay que hacer en el orden de la seguridad. Pero las mujeres están preparadas. Aquí todavía uno tiene una reservita en eso. Incluso pudieran colocar a la primera directora de la policía. ¿Pudieran colocarla ya? Sí, claro. Hay incluso rango de general en la policía. Claro. Mujeres. Sí. Pero el cargo como de por sí, como que no está diseñado para una mujer. ¿Por qué? El ministerio. Interior y policía. O sea, para mí resultó extraño y raro que el presidente Luis, que ha puesto tanto empeño en que se le cambie la imagen al cuerpo del orden público y que se haga una transformación radical, se haya apoyado en una mujer para esa tarea. Bueno, yo creo, Freddy, no sé la opinión del colega, compañero Omar García, pero creo que el presidente Abinader le ha estado dando mucha importancia y es bueno a la mujer dominicana el hecho de acudir a designar a las gobernadoras como tales. Es decir, aquí tenemos todas las damas que ocupan la posición de gobernador. Eso no es original de él. Bueno, pero a otros... Por lo menos le ha dado seguimiento. Otros lo pudieron haber hecho. Leonel lo pudo haber hecho. Danilo lo pudo haber hecho. Y Pólico lo pudo haber hecho. Y no lo hicieron. Lo hizo el doctor Joaquín Balaguer. Balaguer, sí. Y ahora lo hace Luis Abinader. Por lo que me deja pensar, a mí me hace pensar, que el presidente se identifica con la mujer y entiende que la mujer está en condiciones de desempeñar de manera eficiente una función pública. Pensar en Faride para designarla como ministra de Interior y Policía, yo creo que es una apuesta, porque nadie puede pensar que Abinader querrá fallar en materia de Interior. Ah, claro, claro. O sea, si Faride fallara, falla él. Entonces es un tema demasiado importante, la seguridad es demasiado importante como para que el presidente se juegue con eso. Yo digo, si ha designado a Faride ahí, quiere decir que él tiene plena confianza de que Faride va a hacer el trabajo. Pero además, el presidente no deja solo la tarea del Ministerio de Interior, el presidente co-gobierna interior. Cada lunes está ahí en las reuniones. Exactamente. El presidente es una especie de superministro para el Ministerio de Interior. Sí, sí, sí. Eso es así. Gracias por...